Y el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que las demoliciones de edificios en riesgo tendrán distintos mecanismos. Vamos a ver la siguiente historia. Además de los 38 inmuebles desplomados en la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre, cada uno de los 100 edificios que resultaron con daños deberán tener un proyecto de demolición antes de ser derribados, proyecto que deberá estar listo en 15 días. Vamos a estudiar cada una de las estructuras, tanto la que está colapsada o con el riesgo de caídos, como las aledañas. Eso ya nos permite hacer el proyecto y que en términos de lo que le demande al estructurista, pero a lo mejor una o dos semanas en que nos pueda definir este proyecto, nos lo avale y entonces empezamos con las actividades. Cada uno de los inmuebles dañados tendrá un proyecto de demolición realizado por ingenieros con especialidad en estructuras. inscritos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, quienes tras el sismo formaron un Comité de Seguridad Estructural de la Ciudad de México. Depende de cada estructura lo que nos va a demandar, ya el análisis concreto de cada uno de los peritos y del proyecto de demolición, el tipo de demolición. de pronto a lo mejor nos pudiéramos encontrar una esquina que es muy abierta y que a lo mejor podemos meter desde el primer día una retroexcavadora y así lo pondrá por escrito el perito. Cada proyecto de demolición inicia con el levantamiento de la obra, es decir, se toman medidas de castillos, traves, losas y muros con un escáner de última generación. Metimos un escáner donde a través de una malla, una nube de millones de puntos, está haciendo levantamientos topográficos, no solo del edificio dañado, sino de las estructuras aledañas, de tal forma que podamos monitorear si existe un deterioro adicional. Se espera que en los próximos días inicien las demoliciones en los inmuebles donde no exista riesgo y que en 15 días comiencen a demoler los edificios en donde haya riesgo de desplome y existan construcciones colindantes. Juan Francisco Santana, Noticieros Televisa.